¿Dónde más usted ha buscado cuartos? ¿Dónde más usted ha buscado dinero? ¿En cuál medio ha sido? La verdad. Los medios no pagan tanto. Es cierto. Que según varios rumores que han existido a través de los tiempos en los medios de comunicación, tú mantenías una relación sentimental con el reconocido doctor Nastra. Mira, si Braille no fuera casado, yo le diera un beso hoy. Ay, Dios. Sí, mira, yo puedo llegar a la conclusión de que nuestra invitada es dulce. Y no solamente dulce, sino beneficiosa para la salud. Digo, por su nombre. Ella vende esa pantalla de que ella es dulce, tierna. Es que su nombre... Pero para mí que ella es una malvada. No, no, no. Además, yo no veo que ella sea como una malvada. No parece una malvada. Para mí que ella era venezolana, pero ella es dominicana. Para mí, yo tenía ese perfil. De que ella es venezolana. No, no, no. Pero nuestra invitada también es una multifacética que la podemos ver en varios medios trabajando. Y ella tiene algo también de picante, aparte de dulce, porque también en las plataformas en las que se mueve, pues sabemos que tiene que agregarle ese sazón. Así que tenemos aquí a Yulay, que me dijo que le puedo decir piña, melón, hasta manzana, si yo quiero. Bienvenida al gobierno, hermano. Gracias, muñeca. Buenas, buenas noches. Sin complicaciones. Tú me puedes llamar y Brylin, como gusten, como se sientan cómodos. Gracias por la invitación. De verdad, qué chula toda su cabina. Me gusta mucho. Gracias. Linda, me siento hasta bonita aquí. Me siento bonita, me siento sexy. Gracias a la hora. Yo le dije... No, eso vino contigo. Eso no estaba en la cabina. Le dije a ella que puede grabar aquí cuando ella quiera. Sí. Que estamos a la hora de aquí. ¿Cualquier tipo de contenido? El día de mi fax. Hasta en fuera puede grabar aquí. O sea, esta mesa dura se presta para cualquier tipo de contenido. Sí, porque llamó mi atención la mesa. Yo no estaré aquí cuando se grabe ese contenido, pero ella va a grabar aquí. ¿Cómo que no? ¿Y tú no eres el camarógrafo auxiliar? No. No, claro que no. Bienvenida, Yulai. Cuéntanos. Veo que tú estás en varias plataformas. Estás con Bebeto. Estás en Los Dueños del Circo. También en La Máxima Radio Show. O sea, que ahí estás tú, pues, por todo lo alto. Cuéntanos, ¿cómo llegas a esas plataformas? Un multiempleo yo tengo. Ah, pero eso es bueno porque eso es multidinero también, ¿no? Tú sabes que yo soy de las pocas comunicadoras mareadoras y los medios no pagan tanto en sí. Una plataforma, un programa no te paga tanto dinero. Y mantener una vida de los medios como comunicadora, bien puesta todo el tiempo, no es tan fácil con un solo medio. Tiene que ser muy, pero muy bueno y que se vendan muchos comerciales para tú poder cubrir todo. Entonces, por eso es que yo estoy en muchos. Estoy en varios. ¿Dónde más tú te has buscado cuartos? ¿Dónde más tú te has buscado dinero? ¿En cuál medio has sido? La verdad. Ay, es que sin dudas. ¿Qué? ¿De quién no ahora? La que estoy ahora, estoy buscando más dinero. No, no, no. Ya está en tres ahora, entonces. No es que estoy ahora, debo ser honesta con ustedes. Y en el programa que más me busqué fue cuando estuve en el Socoleo con el Dr. Nastra. Tú es sincera, me gusta eso de ti. Y no estoy ahora mismo en esa plataforma, pero realmente fluían mucho los comerciales en esa plataforma. La máxima paga muy bien. Yo que he estado en varios medios, creo que es el programa que mejor paga a sus talentos. Y tú que tienes conocimiento de televisión y radio, también manejas muchas informaciones. Pero en Bebeto TV ya yo tengo mucho tiempo. Y hago muchas tarimas. Ok. Me va muy bien con las tarimas. Claro, no, lo que pasa es que para nadie es un secreto que los medios, tú solamente es por los sueldos que tú vayas a tener en un programa determinado. Los contactos, los anuncios, todos los extras, extras, extras. La gente que está en televisión son los verdaderos emprendedores, porque tienen que aprender a tener diferentes capacidades. Claro. Porque, por ejemplo, las tarimas es un valor agregado que no todo el mundo puede hacer. Hay mucha gente que me dice, Yulay, pero el programa Bebeto TV no es un programa que está colocado dentro de los primeros programas ahora mismo. Pero no creo que ninguna comunicadora del país en el año pasado, en las fiestas populares, hizo 33 tarimas que yo hice. Claro, además Bebeto tiene una larga trayectoria. Bebeto es el papá de la televisión dominicana, señores. O sea, Bebeto tiene una trayectoria y Bebeto tiene su asunto y conoce su sistema. Bebetas. ¿Y por qué tú me vas a tumbar el brazo, Braille? Bebetas. ¿Tú me vas a tumbar ese brazo? Bebetas. Bebeto, Bebeto. 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 A todo el que te ha sido de mía, por favor, el que sepa dar masajes. Eso es violencia. Para que me dé un masajito porque Braille me tiene sube atrasado. Gaudi, pregúntale a Yulay con tu filosofía, vaina fina. ¿Por qué no me lo preguntas tú? No, llévate de mí. Pregúntale a Yulay si es verdad, porque yo pregunto ahorita si ella era venezolana, que si es verdad que ella era jeva del doctor Nastra. Pregúntale con tu filosofía qué sé yo qué sé yo cuánto. Pregúntale, por favor. Con mi filosofía. Pregúntale. Le hago la pregunta más estructurada. Yulay, es cierto que según varios rumores que han existido a través de los tiempos en los medios de comunicación, ¿tú mantenías una relación sentimental con el reconocido doctor Nastra, productor y dueño del programa El Socoleo donde tú también laboraste? Señora, yo no sé hasta cuándo me van a hacer esa pregunta, pero no. Como nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, nos llevábamos muy bien, como amigos, como trabajo, incluso en ese momento yo conocí la pareja del negro, como yo siempre le digo así, y nunca existió una relación entre nosotros, pero yo entiendo que como se le ha pegado esa fama de picaflor y todo eso, la gente entiende que todas las mujeres que están alrededor del doctor Zo, como que están con él. ¿Y él tiene esa fama? ¿Primera vez? Claro que es igual que yo. ¿Igual que a mí? ¿Primera vez que yo? La gente dice que yo tengo algo con Miquín y ahora va a decir que yo tengo algo con Gaudi, pero no. No, todo el mundo sabe que tú y yo no queremos nada. Ni se lo imagina. Teníamos una relación muy bonita de amistad, pero yo entiendo que en la carrera de él como que he sido la mujer que ha estado como más cercana a él de manera pública, porque nos íbamos para Villa a grabar Socoleo, nos íbamos a hacer algunos eventos en discotecas fuera de la ciudad, grabábamos Socoleo todo el tiempo, luego grabábamos el programa de los podcast, y por eso la gente nos relacionó tanto, pero nunca ha existido una relación entre nosotros dos. No, sino que había una buena química laboral. No vendían, tal vez veían la blanquita, a las mujeres blanquitas siempre les gustan los morenitos, a los morenitos les gustan las blanquitas, y yo creo como que por ahí se iban. Claro, no, pero yo tengo que decir que a las mujeres morenitas como yo también nos gustan los morenitos. Pero yo soy Tim Blanquito. ¡Tim Moreno! Yo soy Tim Blanquito, sí. Sí, 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 mira. Mira, si Braille no fuera casado, yo le diera un beso hoy. Ay, Dios. Pero es casado. Mira, y no solamente casado, que la mujer está cerca, ¿viste? Pero dale un beso a Gaudi. Tú estás muy bien peinada, mira, muchacha. Claro, muchacho. Tú estás muy bien peinada, ¿viste? Dale un beso a Gaudi. Tú estás muy bien peinada. No, 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 porque no me gusta las chicas, pero él me puede presentar algún amigo. Mira, déjame decirte una cosa. Tú estás muy bien peinada y tus sueños están muy bien hechas, ¿viste? Tú no quieres salir de aquí. No, pero las mujeres que tienen un caballero, que trabaja en los medios de comunicación, como comunicador, como artista, tienen que entender, manejar el hecho de que hay mujeres que van a sentir atracción por su pareja porque está muy expuesto. Y usted tiene que ser más... Aunque no sea linda. Usted tiene que ser más inteligente que eso. Entonces, el hecho de que una mujer venga aquí y le diga a él que es un chico que se ve bien, que es un chico aparente, que es un chico inteligente, no significa que eso vaya a afectar tu relación sentimental. No, pero tú estás diciendo que tú le darías un beso. Tú estás escalando la situación. Pero que eso tampoco es nada dar un beso a una gente. O sea, que si tú tuvieras una pareja en los medios de comunicación y va una presentadora una presentadora como tú a una entrevista y le pide un beso a tu pareja y él se lo da, ¿a ti eso no te molestaría? Mira, a mí me molestaría, pero por eso yo no tengo una relación con nadie de los medios, porque yo me conozco. Pero en el momento que una mujer decide o un hombre decide estar con alguien relacionado a los medios de comunicación, sea presentador, sea artista, tiene que estar preparado para eso. Claro. O sea, si usted entiende que no tiene la capacidad para lidiar con esa situación, mejor no se meta en eso. Claro. Porque hay situaciones que se dan. Eso te da. Por view, y más ahora mismo, por view, por lo que sea, se dan. Están diciendo que yo estoy como a mi quien es mentira, yo nunca he estado con ella, somos amigos, somos compañeros de trabajo. Yo tenía todo desde ahorita como mencionando lo mismo. Lo menciono por lo que tú dijiste. Porque crean ese rumor, alguien fue a una plataforma y dijo eso, y por eso estoy aclarando. Ah, claro. Pero ahora, ahora, espérate. Pero tenemos muchos años trabajando y nunca se ha hecho ese rumor. Y les lo van a decir. Entonces, dime algo. Te vimos en un programa, creo que fue en Tubera Lío, le diste un besito a Doble Jota. Un besito, panadería. Tú eras así de open con tu pareja. O sea, open, que buscan otra gente. Pero tú no sabes si ella tiene pareja, porque ella no ha dicho si tiene pareja. Tiene una cosita. ¿Tú tienes pareja? No, yo no tengo pareja. Ella no tiene pareja. Ella le va a decir siempre que no tiene pareja. No, no, no. Porque ese es el formato. Mira, yo nunca le he mentido al público. Sí. Tú el que me sigue sabe que yo soy una mujer honesta. De ahí yo no te creo. Pero yo no tengo pareja hace casi seis años, realmente. Y... No tiene pareja, pero no está sola. Pero, espérate, de verdad. Si yo hubiese estado con alguien en todo este tiempo, y más que tengo como tres años activa en los medios de comunicación, ya algún rumor hubiese salido. Y lo único que han dicho de mí es... Ay, Yulay está con el doctor Nastra. Es lo único que han dicho. No han podido decir más nada. Pero tal vez tu pareja es casada. No, no, no. Pero jamás. Una mujer con tuertebrío no es posible. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta mucho el deconstruir a veces algunos tipos de comunicación que existen. Entonces, yo, ese tipo de preguntas yo la descartaría yo personalmente de un medio que yo tuviera. ¿Por qué? Porque si tú me preguntas a mí que si yo me he acostado con Fulano, que es una persona que es de los medios, sea soltero o no. O en el caso de que, por ejemplo, yo saliera con un hombre casado, son cosas que nunca una mujer va a ir a decirlo, a menos que sea... Claro que sí, lo dicen. A menos que sea un X tipo de personas que se haya dado a conocer. Por eso, pero una mujer normal que está en los medios, que trabaja, que tiene... No vaya a decir, no, sí, yo estoy con un hombre, pero él es casado. O sí, yo estoy con fulano de tal que trabajamos juntos. Es que los tiempos han cambiado. Y ya a la mayoría de mujeres, lamentablemente, no les importa. Decían, no, yo estoy con fulano porque yo soy una mujer soltera. O yo tengo una pareja, pero él es casado. Como que se han perdido esos valores de la mujer conservar esa parte íntima de ella. Claro, es que por una razón se llama intimidad y es porque tú no tienes que ir a decirlo a todo el mundo. Claro, es normal, tú tienes una pareja. Bueno, sí, eso está dentro de lo normal, pero... Ah, no, yo estoy con un hombre casado. O tú tienes un compañero de trabajo, no somos novios, pero tenemos una relación íntima, por ejemplo. ¿Has estado con un compañero de trabajo? Sí, sí, claro. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Debes ser rico, da como molvo, como trabajar juntos y ir al baño de repente, desaparecer. Ah, no, porque tú te estás yendo demasiado lejos en donde yo trabajaba y no podías hacer eso en el baño, ¿no? ¿Cuál sentido tiene tú trabajar con una persona que no puedas aventurar en ese lugar de trabajo con él? ¿Cuál es el sentido? Bueno, hubiéramos estado viral al otro día por el video porque es que había cámara en todas partes, no se puede, ¿no? ¿En el baño? O por entrar al baño. Y si tú entras al baño y después entra un hombre al baño y se ve en la cámara, ¿qué tú crees que van a hacer? Ah, no, pero ya adentro no se veían, eso es un surparto. Ay, pero tú eres muy intrépida, chica, yo no soy tan intrépida, ¿no? Me encantan las aventuras, me encantan. Yo no soy tan aventurera, si tú supieras, que no, 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 yo soy más bajo perfil. Mira, corazón, en algunas ocasiones, algunos productores de programas como este, nos reunimos en secreto, nos vemos un par de tragos, un par de vinitos. Y hablan de mí. Y no me invitan. Se fueron unos vainas, sí, cigarros. Cigarros. Yo no fui un cigarros, pero yo estoy en el coro ahí, mi par de vinitos me lo doy. Y ha llegado tu nombre ahí. Ah, es viejo y mal. Te me has defendido, Braily, ¿verdad? Espérate, ¿por qué más? Espérate, se ha mencionado tu nombre. Y en esas conversaciones de varios productores, que no voy a revelar aquí, se ha dicho en varias ocasiones de que la señorita Yulay, si se pone, puede reemplazar a nivel de morbo el contenido morboso de Jessica Pereira. Ahora, óyeme, o sea, porque este es un estilo o un formato que a ella le cae bien. Ahora, en varias ocasiones, ella lo ha abandonado. Pero en esas reuniones, esos par de tulpenes han dicho, mira, el contenido perfecto para esa chica es el morboso, el explícito. O sea, tú podrías hacer una competencia. O sea, que no eres la primera persona que me hace ese comentario. Ahora, tú como productor y con tanta experiencia en el área, ¿por qué ustedes me ven a mí así? Porque es un grupito que me ven. ¿Es un grupito? Sí, yo sé, porque me han llegado mensajes y gente se ha acercado a mí, a hacerme como el mismo comunicado. ¿Por qué tú me haces contenido de otra manera? Y yo digo, señora, pero yo siento que yo nunca he vendido morbo. ¿Cómo que no? No. Pero estamos hablando aquí de compañero de trabajo y tú saltate que si te fuiste para el baño. Tú lo llevas en ti, mi amor, eso es natural en ti. Pero como un tip, pero no dije que yo he vendido morbo en sí. La gente se ha creado como un morbo conmigo y más el público masculino. Pero no ha salido de mí venderle como ese morbo, esa sexualidad o sensualidad. Nunca. Si se ha dado, se ha dado de manera natural. Natural. Bueno, pues entonces quiero decir que natural. Como el escote de ella aquí, el escote está natural. Mejor todavía si tú lo tienes naturalmente. Quiero decir que te saldría mucho más profesional. Prodúcelo. Que te conectarías más con eso. Y envíenme. Míralo ahí, Brailín. Prodúcelo. Mira, yo voy a trabajar en la producción. Yo voy a ser productora ejecutiva de ese proyecto. Vamos a hacerlo, Brailín. Mira lo que pasa conmigo. Yo tengo mi cabina. Sí. Inicié mi proyecto y lo tengo un poquito estancado en estos días porque tengo mucho trabajo. Y yo entiendo que tengo buenas ideas, pero no soy tan buena produciendo. Porque como tengo tantas cosas, como que me agoto. O sea, me agoto de la máxima, de Bebeto TV, de los dueños del circo, de mi vida personal, mi familia, mi familia, son muchas cosas. Y yo de verdad quisiera trabajar de la mano con alguien que pueda hacer una producción. Para producir y tú llegar, está todo hecho. No, aunque compartamos ideas. Puedo hacerlo, compartir ideas, aunque la producción sea parte de otra persona. Pero mucha gente me ataca cuando vas a continuar con tu proyecto, cuando... Pero no es tan fácil como la gente cree. No es sencillo. Porque yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Y yo llego a mi casa todos los días a las 9 y 10 de la noche. O sea, desde las 5 y media a 6 de la mañana que yo salgo de mi casa. Y yo te voy a decir una cosa. Tienes que estar soltero, no puedes tener marido. Yo creo que hay mucho... Hay que tener mucho valor. Para decir lo que tú acabas de reconocer ahora, es súper interesante entender que uno no es Bad Bunny. Tú no puedes todo el tiempo hacer todas las cosas. ¿Quién? ¿Bad Bunny? ¿Bad Bunny? ¿Bad Bunny? Ah, ok. Y el conejo. Ajá. Bueno, como que era Bad Bunny también, el conejo. Pero reconocer eso y también conocer cuál es tu lugar, por ejemplo. Que tú dices, bueno, yo soy el talento, yo puedo aportar ideas. Pero una producción no es algo sencillo. Así que aprovecho para dejarte mi currículum. Yo tengo 12 años trabajando en producción. Me encanta. Vamos a... Me encanta porque hay mucha gente que me ve en las redes sociales, que me ve en los medios. Y desconoce de que yo tengo muchos años viviendo aquí en la ciudad. Pero yo soy de San Juan de la Maguana. Toda mi familia vive en San Juan. Mis padres, mis hermanos, mis tíos, todos. Y yo vivo sola aquí en la ciudad. Hace muchos años. Entonces, yo tengo que ocuparme de mí. Claro. Y eso es mucho trabajo. No es que yo, ay, mami, colabóreme con esto. O que mami está pendiente de mí, papi está pendiente de mí. O mi hermana mayor. Nadie. Yo tengo que resolver mi vida yo. Y fácilmente hasta colaborarle a tu familia porque a veces se da la situación. Exacto. Ahora eso me hace pensar en una pregunta. Espérate, espérate. Espérate que se me va a olvidar. Se me va a olvidar a mí. A mí se me va a olvidar, pero déjame usar tu propia estrategia. Tú dijiste al principio cuando llegaste que hay que tener varios trabajos en los medios porque la vida de los medios, sustentarla, no es tan económica ni tan fácil. Entonces, yo siempre he querido saber, con algún tipo de comunicadora que trabaja en televisión, que están en programas de alta gama como los que tú estás, ¿cómo se siente esa presión, por ejemplo, de tener todo el tiempo que estar como en la vanguardia, de cumplir con ciertos requisitos, de que si tú un día le bajas un poquitito a cómo tú te vendes, a cómo tú te produces, a cómo tú te ves, te ataca muchísimo? ¿Cómo tú manejas eso? Yo me imagino que es bastante difícil para el que ha vendido ese papel. Yo siempre soy como yo misma, muy natural, muy orgánica. No ando mostrándole lujos a la gente porque cuando tú muestras una vida lujosa, de viajes, de lujos, de que tú solamente tomas champán, de que tú solamente comes mariscos, entiendo que se crea una presión. Yo prefiero publicar un moro con una gallina que me comía un fula. O sea, yo prefiero mostrar esa vida en las redes sociales. Ay, invítame para fula que me ha gustado. Ay, me encanta, me encanta fula. Aunque hay muchísimas cosas de la buena vida, no te lo voy a negar, que me gusta, pero usualmente yo no publico ese tipo de contenido. Porque yo entiendo que la gente, luego me presionaría. O sea, cuando yo subo entonces uno guineíto que me estoy comiendo, ya como que bajé de nivel o como que estoy en olla. Y si llega un momento en el que, por ejemplo, en vida real, ya tú no pudieras tener acceso a ese tipo de vida, por ejemplo. No me esfuerzo, yo no me esfuerzo. Yo no muestro en las redes sociales más de lo que yo soy. Al contrario, siempre yo muestro menos de lo que yo soy. Yo nunca he subido un vehículo mío a las redes. Yo nunca he subido donde yo vivo en las redes. Nunca yo he subido nada de eso. Lo que usualmente subo, cercano a mi vida cotidiana, es cuando me estoy comiendo una jaiba, cuando estoy en un río, cuando... Es lo que me gusta publicar y es lo que me gusta compartir, porque eso no me presiona. Claro. Yo lo dije tú, que se me olvidó la pregunta. ¿No te olvidó? Sí, pero tú tienes que tomar fosfob2. No, no, yo... Que no valga la cuña. Yo la tengo, yo la tengo. Porque mi hermano, está un hombre joven. Mira, no, no me presiono como esas mujeres que tienen que alquilar apartamentos y que pagan 3 mil dólares. Digo, una torre. Que tienen que andar en vehículo del año y se lo quitan a cada rato. 3 mil dólares al mes de renta en un apartamento. Y tú te puedes comprar cuatro apartamentos, cómpratelo e irlo pagando poco a poco y ponerlo a producir. No, lo que pasa es que hay mujeres que tú sabes que muestran esa vida en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque ese es un nivel más alto de chapeo. Cuando tú vives en un apartamento, en una torre en Piantini, cuando tú andas en un Mercedes, el hombre que esté a tu lado sabe que tú eres una mujer cara y que tienes que invertir mucho dinero para estar a tu lado. Escúchame, Braylin, que no se te olvide porque tengo que hacer esta pregunta. No, espérate, espérate, óyeme algo, espérate, te voy a preguntar esto, pero necesito que tú me respondas. Y después me digas el por qué. No porque te lo voy a preguntar para que tú respondas. Ah, pero si puedo. Te voy a preguntar. No, pero está bien, porque es algo fácil. Ok. Porque es obligatorio. Ok. Tienes que estar en un solo programa. O te quedas en Bebeto TV, o te quedas en los dueños del circo, o te quedas en la máxima. En uno de los tres. Dime en cuál te tienes que quedar, en cuál te quedas y por qué. En uno solo te puede quedar. Yo no te puedo responder eso. Oye, oye, oye. Mira, son tres programas diferentes. Pero te tienes que quedar en uno. Son tres programas diferentes. Ajá. No, señor. Ay, ay, ay. Son tres programas diferentes en los que yo me siento cómoda en los tres. Sí. Siéndote honesta. Ay, es que tú me vas a meter en un lío. No, pero eso no es nada, porque esa es la realidad. Yo pienso que la química que tengo con los dueños del circo es muy buena. Ok. Aunque tengo menos. O sea, te quedas ahí en los dueños del circo y renuncia a los otros dos. No, no estoy diciendo que me quedo, pero en el poco tiempo que tengo con ellos, luego de salir del socoleo, me atrevo a decir que es el equipo con el que yo me he sentido más libre y he conectado más. Y eso influye mucho. No significa que la máxima sea un mal trabajo, que Bebeto TV sea un mal trabajo. Simplemente que con la pitoniza, con Ali David, con Lirio, con Michael, que tengo muy buena relación, me siento bastante libre en los dueños del circo. Me siento como muy yo en los dueños del circo. Me siento como que estoy sentada en mi casa con unos amigos, relajando y hablando de todo el mundo. Ok. Igual que la chica anterior, en el caso de Yulay, también fue seleccionada para trabajar aquí en este espacio. Ay, ¿tú me has seleccionado para trabajar aquí? No, no, espérate, espérate. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. La producción. La producción y administración enviaron varios perfiles y entre ellos estabas tú. ¿Estaba yo? Sí, el asunto era, espérate, espérate, el asunto era que tú estabas en la máxima y también estás en Bebeto TV. Entonces, llegamos. Pero yo te vi libre en la noche. Perdón, perdón. Entonces dijo, bueno, esta chica tiene dos empleos. Lo que le vamos a ofrecer tiene que ser muy, tiene que ser muy bueno para que ella renuncie de esos dos programas o de uno de ellos y venga aquí. Pero ella no tiene que renunciar. Perdón, perdón. Después, entonces ya se suma a los dueños del circo. O sea que la nómina y la propuesta tiene que ser muy jugosa para que ella se quedara en dos o en un programa sumando este. Pero ustedes, ustedes exigen exclusividad. No, pero, 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 pero mi amor. No, pero, pero, pero mi amor, al mediodía con Bebeto TV. Merengue. Merengue. A las tres de la tarde, ¿verdad? Los dueños del circo. Parándula. Ok, el próximo, en la mañana, la máxima. Comentarios. Ok, y en la noche el gobierno urbano también. Yo aguanto todo. Pero tu amor a Dios. Ay, pero mamá, no me la propuesta porque tú lo sabes. Pero por amor. Míralo ahí, Bryony. Míralo ahí. Tú querías involucrar y te van a involucrar a ti ahora. Tú lo sabes, Bryony. Muy fuerte. Yo pienso que sí. Me habían rumorado que me querían en esta plataforma del gobierno urbano. Pero ustedes siempre han tenido miedo de acercarse a mí. ¿Cómo así? Yo creo que hay programas como este, como el tuyo, que me ven muy cara para su proyecto. Sí. Óyelo ahí, yo te dije. Se entendió. Que tiene miedo. Te metiste tú a la boca del lobo. No, no te voy a decir. Pero mira, déjame decirte una cosa. Yo he trabajado en varios programas ya de radio. Y hasta ahora, hasta este momento, y lo digo responsablemente porque los que han trabajado conmigo saben que le tengo muchísimo respeto. Brea Fran, el boli, los amo. Y han sido proyectos que me han sumado muchísimo. Pero hasta ahora este es el programa que más me ha pagado. De todos los programas en los que yo he trabajado en rara. Háblame la propuesta hasta ahora. Yo me voy de aquí. Yo sí me voy de aquí. Y amo, amo a todos. O sea, el boli sabe que es una parte esencial de mi carrera profesional. Lo quiero, lo adoro. Igual Brea Fran es mi amigo, genialísimo. Pero tengo que ser honesta. Hasta ahora es la mejor propuesta que he recibido. Entonces, no te creas. No te lleves de Gaudi. Eso es Gaudi para María. Aquí no hay cuándo. Yo puedo enseñar mi contrato. Mañana enseñaré el contrato. A mí me han dicho que aquí están pagando sobre los 70 mil pesos. Pero ¿quién es que paga aquí? Pero espérate, ¿y a quién es? Contráteme a mí, por favor. Por favor. Mira, pero déjame darle el rewine en el cassette. Porque yo le quiero hacer una pregunta. Mira, a mí no se me olvida. Linda, hace poco se hablaba en los medios del tema. Creo que fue incluso en Cultura que vi que comentaban eso también. De que la mujer de los medios específicamente tiene que buscarse una pareja que siempre esté igual o preferiblemente por encima de ella. Como queriendo decir que va a ser muy difícil para alguien que no esté a tu nivel como que llevar una relación contigo. Y hace poco vi un video de estos de Reels donde un chico inglés salía en una cita con una chica. Y luego él le hacía como creer a ella que él no tenía para pagar la cuenta y que iba a tener que fregar los platos. Y él le decía al camarero, deja que ella se vaya. Yo friego los platos. Y la chica súper avergonzada que no volvía a salir con él. No se atrevió a pagar la cuenta que faltaba. Y bueno, era un experimento social. En tu caso particular, ¿tú qué pensamiento tienes para tener una pareja estable? No una relación de un día o un manga o lo que sea. No, una pareja estable. ¿Tú tienes esos parámetros? ¿Debe ser alguien que tenga, que esté igual o superior a ti? ¿O tienes que ser alguien que te asuma? Yo he estado con personas que están por debajo de mí. ¿Económico? A nivel económico, claro que sí. Yo creo en el amor. Yo soy una persona que creo en el amor firmemente. Y entiendo que lo que quiero para mi vida es estar con alguien con quien yo me sienta plena, con quien yo me sienta feliz. Porque de nada me sirve pasarme todo el día trabajando y llegar a mi casa a estar con alguien que yo no quiera abrazar, que yo no quiera besar, que yo no quiera que me haga el amor. Yo vengo de una familia tradicional, de una familia que se forjó en base al amor, en base al respeto, y creo firmemente en eso. Ahora bien, para yo estar con alguien ahora mismo, necesito que sea una persona con sueños, con ambiciones, que sea una persona trabajadora, que si tenemos que echar para adelante los dos juntos, vamos a echar para adelante. Pero yo no podría estar con una persona que sea como conformista. Claro. Porque me ha costado mucho llegar donde estoy, vivir como vivo, entonces retroceder no puedo. Claro. Retroceder no puedo. Hay mucha gente que dice, ah, pero los hombres se buscan una banquera sin discriminar la banquera y la ponen bien si les gusta. Pero eso es algo tradicional, la mujer no es así. Claro. Yo puedo estar con alguien que no sea rico, que no sea millonario, pero tiene que ser una persona con visión, tiene que ser una persona con ambición y podemos echar para adelante los dos juntos y crecer. No tengo problema. No, y me parece muy acertada tu respuesta. Yo creo que de hecho no es lo mismo que yo pienso, porque no es tampoco que tú vas a mantener a una pareja. O sea, porque hay niveles. Es cierto que el hombre sí, pues, echaría la responsabilidad de mantener a su pareja. Estoy haciendo un tema sobre eso en el que digo, claro, tan difícil no va a ser mantener a alguien si eso te da poder. Porque también hay que ver el trasfondo de por qué yo decido asumirte y mantenerte. Yo no estaría con alguien así porque realmente yo no estaría con alguien que me mantenga del todo. Porque a mí me gusta trabajar, a mí me gusta mi trabajo, a mí me gusta lo que yo hago. Me siento útil, me siento bien y no es que no pueda tener una pareja que colabore conmigo. O que incluso te dé regalos o te dé cosas que tú no puedes tener. Pero alguien que me mantenga, que me coiba de yo trabajar, que me coiba de yo ser lo que yo soy, eso es imposible para mí. Porque yo inicié a trabajar a los 12 años y ya yo no le permito a ninguna persona que me encuentre grande, hecha y derecha, como dicen, a venir a limitarme de todo porque tú me mantienes. Ya papi y mami me mantuvieron un tiempo. Claro. Y puede ser bonito tú encontrarte una pareja, por ejemplo, que tenga unos recursos muy por encima de los tuyos y que te pueda dar experiencias que quizás tú no puedes pagarte, pero que sea una persona que tú quieras y que tú ames. Exactamente. Que tú no estés con esa persona precisamente por ese tipo de cosas. ¿Se dio, se dio? No, no, que yo quería hablar era para decirte que yo quería preguntarle algo. Ah, no, pero... Mira, esta pregunta la enviaron. Estamos en vivo a través de CACU 94.5. Señores, cuidado con las preguntas que envían. Claro, entonces, no es que no la inventamos, mira, le enviaron la pregunta. Así que se la puede hacer, Gaudi. Ahí está. Es una pregunta, esa pregunta no es... Está bien, pero para que ella no crea que uno está en chisme cojondó. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿En qué términos saliste del socoleo? Mérala ahí, para que no piense que fue un chisme, un jondón. Sí, me gusta que la gente va a superar el socoleo. El socoleo tiene una chica espectacular ya. ¿Hay una chica ahí adentro? Sí, ella hace muy buen trabajo. No la he visto. Se llama la psicóloga. Ella es una buena chica. La morenita que vino aquí. Muy buena, ¿verdad? Sí, ella es muy buena. Yo sé que la gente sigue preguntando por mí en el socoleo porque tal vez ella no da el morbo que yo daba en el socoleo. A nivel de morbo. A nivel de que si ponían el letrero donde me tapaba algo, los tigres empezaban a decir que no escuchamos por tal cosa. Pero ella hace un buen trabajo. Sí, es que del socoleo yo salí bien. ¿Y por qué tú te reíste como que cuando hicimos la pregunta? Porque no fue como que plain, como bien. Es que la gente como que siempre pregunta y pregunta y pregunta. O sea, era como que ella salió y no sabía, como que no le informaron nada, algo así. Sí, pero ya yo eso lo he dicho tantas veces y la gente pregunta y pregunta lo mismo. Sí, fue un pequeño inconveniente porque, pero el doctor Nastra no se manejó así conmigo. El doctor Nastra se maneja así. Porque el negro es excelente persona pero tiene un problema de comunicación y él lo ha expresado incluso de manera pública. Le cuesta como comunicarle a alguien, ya no estamos funcionando. O si algo le molesta de ti, él se aleja de ti, pero él no te lo comunica. Él no te dice las cosas. Y ese es un conveniente que él ha tenido no solo conmigo, sino con muchas personas. Pero es alguien que yo quiero mucho, respeto mucho y le agradezco mucho. Él no es el único que es así, ¿no? Yo soy así también. No, tú no. No, no, no. Que lo sea porque a mí tú nunca me has votado. Está bien, pero tú estás como que él no es el único que me miraste a mí. Porque él no es el único que es así. Y yo te podría mencionar 10 nombres ahora mismo. Menciona los 10 nombres. No puede ser, claro que no. Pero creo que es un mal común. ¿Tú sabes por qué yo creo que pasa eso? Yo creo que en los medios hay mucha gente con mucho poder y con muy poca formación. Porque es una carrera, la de recursos humanos, que te enseña cómo despedir un empleado, cómo manejar una situación incómoda. Y este tipo de personas son productores, son dueños de programas, pero no necesariamente manejan esa área. Si eso no fuera tan importante, Brailing, no existiría un departamento que manejara eso. Hay muchas personas que han comentado a través de las redes sociales que yo salí de la plataforma del Dr. Nastra por un video que hicimos hablando de Gaby de Sangles. Y que ese video le causó algún tipo de inconvenientes en la amistad que él tenía con él. Pero no es así. Y la gente habla mucho disparate porque nosotros nunca hicimos un contenido en vivo. Y si nosotros, tú me invitas a esta plataforma a grabar un contenido, grabamos algo, no estamos en vivo, y tú entiendes que te podría causar algún tipo de inconveniente con Yomel el Meloso, por decirte un nombre, tú simplemente no lo publicas o simplemente tú lo editas y cortas esa parte. O sea, hay muchísima gente que ha hablado mucho, han hablado muchos disparates, pero gracias a Papá Dios yo tengo una conciencia tranquila. Me dediqué casi dos años a ese proyecto a nivel de socoleo, de podcast, y me siento muy tranquila conmigo misma y sumamente agradecida de la oportunidad. Y entiendo que luego de esa puerta que me abrió el doctor Nastra en su plataforma, pues han seguido abriéndose muchas puertas que yo he sabido aprovechar. Porque hay mucha gente que tal vez me veía en el socoleo y, ¡ay, qué chula, you like, que hacer chelcha con los chicos y demás! Pero mucha gente desconocía que yo estudié comunicación social y que de verdad quería dedicarme a trabajar en lo que le dediqué tiempo de estudiar. Y en el socoleo yo no me mostraba como comunicadora. Era una chica que hacía coro con los demás y luego ya en los podcast sí la gente me veía haciendo los comentarios y todo eso, pero desconocían completamente mi talento comunicacional, que entiendo que soy buena en lo que hago. Claro que sí. Mira, te voy a hacer una pregunta que le hice también a nuestra invitada anterior. ¿Cuál era? Porque tú has hablado mucho de ella. Catherine Caraballo, yo no, yo la menciono ahora. ¡Ay, Catherine! No, Catherine me encanta. ¡Él fue que la mencionó dos veces! Sigue, estuvo aquí. Ya, teníamos que estar juntas. Me encanta Catherine. Ah, mira, ya tenemos una opción ahí para el Regal Rumble, entonces podemos invitarla a ella y a Catherine. Sí, ¿a dónde va? Catherine y a mí. Mira, hace poco hubo una controversia con Gail en la molleta por unos videos que se filtraron de ella manteniendo relaciones íntimas con su pareja. Entonces, en los videos, por ejemplo, aunque él fue quien lo filtró sin su consentimiento, se ve que es ella quien está grabando alguno de los videos. Digo, me lo contaron porque no es que yo los vi. Tú no lo ves, yo lo vi. ¿Y por qué tú te mueves así, como tú dices que tú lo viste? Sí, porque como que me acordé de los movimientos y me vio como más. Sí, sí los vi para fines informativos. Entonces, en este caso, es algo que le puede pasar a cualquier comunicadora, a cualquier artista. Le pasó a Nash Lavogar hace muchos años, le ha pasado a muchas otras más. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Tú crees que en los tiempos como están hoy en día, y tú siendo una figura pública, puedes darle esa confianza a una pareja con la que tú estés? Y no necesariamente una pareja seria, un novio o un esposo, porque puede ser alguien ocasional que tú tengas y que se dé esa química. O sea, ¿qué tú piensas como mujer que está en los medios de comunicación? El 90% de las mujeres nos hemos grabado, me voy a incluir en el 90%, o 95%. Hay un 5% que salen de doble moral, que son las más serias, que son las más esto, y es que nunca se han grabado, que nunca han mandado unas fotitos. Señores, cuando las mujeres nos enamoramos, se pierden muchas cosas en ese proceso. Y yo pienso que todas lo hacemos. Cuando sale un video como este a una red social, como todo es tan pasajero en nuestro país, yo considero que lo ideal es que tú te quedes callada en tu espacio, que te tomes una semana y ya la gente se olvidó de eso. Pero si tú empiezas a dar entrevistas, si tú empiezas a llorar en las redes sociales, la gente va a continuar hablando y debatiendo el tema. Pero eso es algo que le puede pasar a cualquier mujer, a cualquier persona. Hay que tener cuidado con quién uno se graba, en los teléfonos que uno se graba, pero eso no puede pasar a cualquiera. Cuando uno se enamora, se graba. ¿Tú no te has grabado nunca? No, nunca. ¿Me he mandado una foto o nada? No, no, no hago eso. ¿De la hora de parada? Pero tú sabes qué es lo que pasa. Que ella sepa. No, claro que no, nunca he mandado una foto. De la única manera que se puede filtrar un video mío así, es porque me graben sin mi consentimiento. Pero no es por doble moral, ni porque yo... ¿Por qué no te graba? Yo no tengo que tomar... ¿Por qué de una cabaña, Gabi? Sí, claro que sí. ¿Por qué de una cabaña, Gabi? No, la cabaña de San Isidro, la del 12, la de la dual de todos. ¿Por qué no te graba? ¿Por qué? Porque yo tengo una premisa muy mía, muy personal de mi filosofía. Para mí la realidad siempre supera la ficción. Entonces a mí me gusta mucho... Para mí el sexo es un arte. Y yo soy amante de la sexualidad, realmente lo reconozco eso. Pero no soy espléndida en hacer cosas que para mí... ¿Qué es, Gabi? ¿En qué sentido? ¿En qué nunca me he grabado? Sigue, sigue, sigue. Para hacer cosas que para mí como que no le veo el sentido. Tú sabes, como que... Además, yo no tengo tiempo de estarme grabando en ese momento. Nunca se me ha ni siquiera ocurrido en el momento. Ay, a mí me encanta. Yo pongo cámaras, luces, todo. Me encanta. Yo me siento... Yo tengo luces en mi habitación que yo puse de colores que se mueven, que cambian la música. ¿Para quién está luces? Para ambientar. Óyeme, mira, tú sabes que voy a revelar una de mis técnicas de seducción. Si tú vas a mi casa porque yo te invité, dije, como mi amigo, qué sé yo, ¿cuánto? Ay, Dios mío. Y tú llegaste y la luz está amarilla normal, la del bombillo. Y tú ves que de repente yo digo, hey, Google, mira. Y mira cómo respondió de una vez. Y se cambió ese color de luces. O corre o quédate porque ahí va a pasar algo. Pero no creo que... O sea, yo no estoy de acuerdo yo, de yo, no con otra persona. Sigan grabándose que ese contenido para que uno se entretenga. A mí me gusta. Pero yo personalmente no me gusta, no me parece atractivo. Eso ni tampoco mandar fotos. Eso es una cuestión de gustos, pero tenemos que parar de cuestionar a las mujeres de las que han salido fotos o videos. Estoy de acuerdo contigo en eso. Porque eso le puede pasar a cualquiera. A mí, de manera personal, me encanta grabarme. No, y yo quiero que también la gente entienda algo. El tú no hacer una cosa no te pone en la posición contraria inmediatamente. Porque en mi caso particular, a mí no me gusta eso y yo hacerlo. Pero no es que yo estoy en contra con que la gente lo haga. Ni tampoco critico a la mujer que lo hace. Todos los que somos adultos tenemos intimidad. Entonces eso se sabe y se sobreentiende. Lo que yo te cuestionaba más no era el hecho de grabarse per se. Es como cuando tú estás con una persona, le das esa confianza y le das un poder al hacerlo eso. Entonces es como, ¿cómo podemos manejar eso hoy en día como mujeres de los medios? Es que cuando una mujer se enamora, no es que sea una mujer de los medios o no sea una mujer de los medios. Es una mujer que se enamoró. Y cuando las mujeres nos enamoramos, somos muy permisivas. Somos muy confiadas. Cuando la mujer está con un hombre que se siente amada, se siente protegida y ve a esa persona más que como su pareja, como su mejor amigo, porque se convierte en tu mejor amigo, se convierte en tu confidente. Eso se te olvida. No importa que tú seas una mujer de los medios. No importa que tú seas Beyoncé. O sea, eso no tiene nada que ver. Simplemente, ¿tú no te enamorabas por eso? Sí, claro que sí. Ay, pero yo soy lo que más enamoraba. Es más difícil. Lo que pasa es que yo... No, una foto más o más nada. Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo soy muy racional desde niña. Yo vine como con esa configuración y siempre tiendo a pensar mucho las cosas antes de... Y además yo soy muy celosa con mis experiencias. Ahora, cuando a mí me dicen, hombre, mira, mandan una foto. Digo, ¿tú lo quieres ver? Sí, pero ven para acá. En vivo te lo enseño. ¿Lo ves? Muchas gracias. Lo acaricia y te lo comes si tú quieres, pero en vivo. Miren, gracias a Yulay por estar aquí con nosotros, por compartir este momento. Síganla en todas sus plataformas digitales. Atáquela para que ella haga ese contenido explícito full. Que llévense de mí. Mira, de verdad, 12 años trabajando en producción. Prodúcelo, prodúcelo. Así que ya tú sabes. Prodúcelo, que yo tengo un canal monetizado. Claro. ¿Tiene la cabina también? Claro. ¿Y entonces? Y yo tengo una cabina también. Por eso. Sí, sí, sí. Perfecto, vamos a darle. No, vaya y suscríbase a su canal. Sígale en Instagram. Claro, dile tus redes, porque yo sé que tú eres muy conocida, pero igual siempre hay alguien que no sabía quién tú eras. Así que, para que te vayan a seguir en las redes. Señores, síganme como arroba YulayPB. YulayPB. Yulay con Y al inicio y al final también. YulayPB. Vayan y síganla. Esta mujer que dice que yo no vendo morbo, pero Dios mío. Ha dado fuego aquí. No, se vende solo. Muchísimas gracias, Yulay, por estar aquí con nosotros y dejarte interrogar por Braillen y por mí. Así que ya lo saben, seguimos aquí. Gobierno Urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!